Lávarla con bicarbonato, con bastante agua, ya todavía está un poquito húmeda, entonces uno la sacude bien. Esto es una servilleta, para que absorban el agua. Entonces, la vamos a poner en la nevera, porque la nevera, cuando enfría mucho debajo, la queman. Estos son unos tallos de apio, que tenemos acá. También tengo lo que es verdura, y tengo hojita, ya en otro paquete que he sellado, se lo voy a mostrar ahora. Luego, le pueden colocar encima este papel encerado, para ustedes protegerla del frío de la nevera y de que se le dañen. Y como están lavadas, para nosotros podemos usarla a sí mismo, colocamos también este papel, que es donde nos envuelven los frascos, los potes de vidrio, en los super. Entonces, hacemos así. Podemos poner más servilletas también arriba, para que se escurra bien el agua. Pero para que ustedes vean la forma, como la guardamos. Ahora vamos a colocar más papel. Colocamos otro poco de papel encima. Y le hacemos así. Para que no quede nada afuera, porque aquí se me congela. Desde que se congela, se daña. Miren, miren. Y con la servilleta, siempre debajo. Para que absorba el agua. Eso es porque yo no la sellé bien, que está saliéndose así. Pero ustedes la pueden. Ya, guardé en la nevera, le dura mucho día. Otra letra, fíjense que hemos retirado la otra. La voy a retirar. Esta yo la tengo en la nevera, desde hace unos dos días. Miren cómo tiene servilletas por todas partes, ven. Entonces, este es el cilantro, cilantro ancho, que le da mucho sabor a los cardos, a la sopa. En verdad, uno de mis suscriptores me escribió que en verdad, para la sopa, es bueno mantenerla fresquecita. Y hace días que tengo esta idea de mostrarles cómo yo la preservo fresca en la nevera. También pueden envolverla, después que ustedes la envuelven aquí, y la, esta yo la tenía en la nevera, con la que estoy cocinando hace días. Miren lo fresquecita que está, en el, en el, donde está el, lo que es el refrigerador. No. No.